El 2010 fue un buen año para Brasil, tenemos algo como 5.1 millones de turistas a lo largo del año, casi 6 mil millones de dólares con entrada de divisas, una perspectiva de reacción del mundo a la crisis. Los turistas españoles son algo como 150 mil turistas por año. Nuestra perspectiva para este año es algo como 175 mil turistas españoles. Tenemos en nuestra perspectiva dos grandes eventos internacionales, la Copa del Mundo en 2014 y las Olimpiadas en 2016, lo que nos pone muy optimistas con el futuro y con la evolución del número de turistas. Es un reto que Brasil se pone a lograr éxito en tener casi 8 millones de turistas en 2014 de 2016, casi 9, 10 mil millones de dólares como divisas. Los dos eventos son eventos que en todo el mundo las personas se interesan, las personas quieren saber. Para nosotros es una muy buena oportunidad de llamar la atención del mundo. Un Brasil que no es solo carnaval, es fútbol, pero también un Brasil de modernidad, un Brasil de estructura, un Brasil de cultura, de naturaleza, un Brasil diverso. Con los dos eventos pensamos que hay una gran oportunidad de tener un legado de imagen para Brasil. Traemos las 12 ciudades de la Copa. Mostramos ciudades que los españoles tienen conocimiento como São Paulo y Río. Es una buena oportunidad de se poner en día con las informaciones de las ciudades, pero también promocionamos ciudades que no son tan conocidas del mercado español. También tenemos aquí dos novedades que son un aplicativo móvil para el teléfono móvil que puedes bajar aquí en el stand y tener las informaciones de las ciudades. También hay un juego interactivo donde puedes testar su conocimiento de Brasil. La marca es una encuesta desarrollada no solo en Brasil, pero también en el exterior, con turistas, con potenciales reales, con tour operadores, en el rasgo del turismo mundial. Aquí es la imagen de la modernidad brasileña. Es baseada en un dibujo de Burle Max, que es un paisajista de Brasil. Es la interpretación de la modernidad, de las curvas de la arquitectura brasileña, de Oscar Niemeyer, de muchas referencias de Brasil. Los colores son los que los turistas relacionan con Brasil. El azul con el cielo, el rojo con las fiestas populares, el verde con la naturaleza. Entonces hay el blanco de Brasil con las manifestaciones religiosas de Brasil. Y lo sensacional es la palabra que para nosotros exprime qué es Brasil. Brasil es sensacional. Para promoción internacional en 2011, nuestro orzamiento, nuestro recurso es de 186 millones de reales, que significan casi 80 millones de euros. Sensacional.